Hola, mi nombre Vamos a esperar este avión Vamos a esperar este avión Vamos a esperar este avión Vamos una vez más Vamos a esperar este avión Vamos a esperar este avión Formas más antiguas de hacer música y donde tiene raíces muy interesantes no solo en la psique sino en la parte más intelectual del creador Me interesa aprender esta música de forma muy seria a través del radif, el repertorio de música tradicional iraní y ser de los primeros mexicanos que conocen y que difunden esta música 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 Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Sánchez Durán, soy compositor y multinstrumentista La música persa? La música persa me empezó a interesar cuando era niño Recuerdo que siendo niño, tanto mi hermano, mi hermano mayor y mi madre ponían siempre mucha música en la casa Ponían un poco de todo, ¿no? Había mucha música mexicana, había música de Venezuela, de Colombia, de pronto había música persa entre ellos Y fue alrededor de los 18, 19 años que decidí que una de las líneas sobre las cuales quería editar mi vida Era justamente la música que llamaríamos tradicional, pero no nada más de aquí de México, sino de distintos lugares del mundo Música Soy compositor, estudié en la Escuela Superior de Música, actualmente toco acordeón también Y estoy estudiando Zetap con el maestro Mehdi Moustak Y descubrí la música persa hace 6 años aproximadamente, con una música kurda Y descubrí que era para mí lo más cercano a la poesía en sonido Y eso provocó la fascinación que me ha llevado a quererla comprender más a fondo Actualmente estoy estudiando el RADIF y espero poder descubrir y entender cada vez más Sobre los misterios de esta tradición Mi nombre es Emiliano y soy Unza Perez Gil Soy maestro de yoga Estudié relaciones internacionales Y fue por ahí que comencé a trabajar en la coordinación de exposiciones de Lina Ahí descubrí la exposición, trabajé la exposición de Persia Descubrí esta magnífica cultura, civilización persa Y desde ahí quedé fascinado por ella Después fui investigando por mi cuenta acerca de esta civilización Estando en contacto con gente iraní Y descubrí la música especialmente en un concierto hace como 6 años más o menos En la fonoteca La música tradicional iraní La música tradicional iraní Es la forma de enseñanza Esta es de maestro, alumno y es de forma oral No existen partituras y toda esta música no solo se tiene que aprender de forma de memoria Sino quien logra tener la capacidad de aprenderlo de corazón Es aquel que aprendió esta música y puede improvisar Y puede hacer con ella lo que necesita para expresarse Entonces esta música tiene Su corazón es el radif Y el corazón siempre es Maestro, alumno Por ejemplo, el CETAR es una muestra de ingeniería y de arte Es una caja de resonancia muy interesante Son diversas partes que están pegadas y tienen esta forma El CETAR es un instrumento muy antiguo El CETAR es un instrumento muy antiguo En los libros se narra que desciende del tambur Que es un instrumento que tiene 3500 años Y el CETAR como lo conocemos Por lo menos tiene 1000 años Y desde hace 100 años No ha cambiado su forma A diferencia de los instrumentos occidentales De la tradición europea Aquí no solamente hay tonos y medios tonos Sino cuartos de tono Entonces eso le da una versatilidad Y un amplio rango de capacidad musical Y de expresión La tradición oral o la enseñanza oral Es la mejor y tal vez la única manera Para realmente poder aprender esta música Yo que vengo de una tradición occidental y académica He acostumbrado a leer la música de partituras Y estudiarla a partir de la hoja impresa Lo he intentado hacer con la música persa Y me parece evidente que Las limitantes son muchísimas A diferencia de la música occidental Si no, no hace el esfuerzo Por aprenderlo de la manera milenaria Y de la manera auténtica Que es directamente de alumno Con maestro De profunda circunspección Que tiene esta música Es lo que más me atrapó de ella Actualmente quiero conocer a fondo La tradición de Radif Y espero poder viajar a Irán Donde continúe con mis estudios Y poder promover esta música No solo en México Sino también en Europa Poder tocar en un ensamble Compuesto de puros sataristas Definitivamente ha cambiado mi vida Por ejemplo, mi vida en un sentido musical Como uno de los primeros sataristas Mexicanos Creo que es un gran paso Para todos Tanto para la cultura persa Porque esto nos habla De que las raíces son tan profundas Que pueden arraigar más de un árbol En distintos lugares del mundo Pero también nos habla un poco De la hermandad Creo que es uno Uno de los lenguajes universales Porque De alguna manera nos entendemos todos Nos permite comunicarnos entre todos Creo que eso es lo más valioso Que puede tener la música En un sentido tal vez social Debido a su posición geográfica Irán está como en un puente Y eso le ha dado Como una gran riqueza cultural En distintos aspectos Y en el musical No ha sido la excepción Entonces Creo que es como un gran árbol Que puedes tomar Digamos Visiones más occidentales O visiones más orientales Y al mismo tiempo Mantiene una esencia muy particular Lo que quiero actualmente Es seguir formándome Desarrollarme musicalmente Y poder compartir A más gente Esta bella música Para que tengan Una visión más clara Pues del mundo Pues me gustaría invitar A otras personas Interesadas en esta música No es necesario ser músico Uno puede aprender música Y esta es una forma Muy natural Muy divertida Esta música Es muy buena Para expresar Lo que tiene cada uno de nosotros En el corazón Y en la mente Tengo una detalla De la mente Gracias.